Y así es, como ustedes bien lo mencionan, el Banco Central entregó hoy el programa macroeconómico que lo acompañará durante este año 2016 y parte de esas proyecciones son precisamente las que ustedes mencionan. La economía podría estar creciendo alrededor del 4,2 por ciento, además la inflación se situaría en el más menos 3 por ciento. Nosotros hemos preparado una nota en donde se resumen estas cifras que ha revelado el día de hoy el Banco Central. Vamos a verla a continuación. El presidente del Banco Central, Olivier Castro, anunció que esa entidad redujo su meta de inflación este año pasando de más menos 4 por ciento a más menos 3 por ciento. Según el Central, el 2015 cerró con una inflación del menos 0.7 por ciento. El por qué hacerlo es porque consideramos que hay una oportunidad importante para hacer converger la inflación local con la de los principales socios comerciales que tiene Costa Rica. Además, la economía costarricense en el pasado mostró estabilidad y crecimientos inflacionarios menores al 4 por ciento en un periodo que va de 2013 al 2015. Además, según las proyecciones macroeconómicas de la entidad, la producción en el 2016 crecerá a un ritmo del 4.2 por ciento y en el 2017 esta cifra llegaría al 4.5 por ciento. En la institución aseguran que el sector exportación es el que empujará este crecimiento. Lo que es diferente esta vez con la historia de Costa Rica es que en esta oportunidad el Banco Central aprovechó la coyuntura para bajar la inflación. Ustedes pueden ver que debajo de la línea verde hay muchas observaciones negativas. Eso quiere decir que durante los últimos 60 años, 60 y resto de años, 65 años, tenemos ahí 67 años, Costa Rica ha experimentado muchas veces choques de términos de cambio positivo. En cuanto al déficit fiscal, el Banco Central estima que este alcanzará un 6.2 por ciento del Producto Interno Bruto en el año 2016. Según datos de esa misma entidad, este rubro en el 2015 cerró en 5.9 por ciento del Producto Interno Bruto. Bien, compañeros, es la información que yo tengo, vuelvo con ustedes allá al set principal, ¿dónde tienen más? Muy buenas tardes. Gracias, Denise. Buenas tardes. 6 de la tarde, 23 minutos. Hacemos acá nuestra primera pausa. Ya casi volvemos con más información en RTN Noticias. Yo voto porque quiero más parques y lugares para hacer deporte.